de comunicación. Hemos recibido algunas preocupaciones y denuncias de ciudadanos que viven en Sayahusí, que están ubicados en el barrio de Buenos Aires, solicitan que el GAT por favor intervenga en esta vía, hay un deterioro bastante grande, Daniel de la vía, y que ya hace que se complique la movilidad de los vehículos, incluso nos habían mandado un video de un accidente de tránsito que se produjo en días anteriores en este lugar por el mal estado de la vía. ¿Qué es lo que se puede hacer por parte del GAT en esta vía que reclaman los moradores no está en buen estado, Daniel? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Rubén, un gusto nuevamente saludarle. Un saludo también a toda la a la comunidad que está en sintonía. Bueno, con respecto a la denuncia que usted me comenta, estoy al tanto en el sector de Buenos Aires, en el tramo desde la iglesia de Buenos Aires, hasta la Cruz Blanca del mismo sector. Sí, es un tramo que fue intervenido hace varios años, donde se realizó un doble tratamiento bituminoso, a media se puede decir, sin embargo, consta ahora dentro de la planificación para la construcción de un asfalto. Está claro que nosotros estamos dos meses y un poquito más de administración, iniciamos con un proceso de asfalto en el barrio San Miguel de 1.3 kilómetros, sí. Entonces, se entenderá que, bueno, los recursos están siendo comprometidos en la mayor de las posibilidades para que se mejore la vialidad de la parroquia, sí, no solo de un solo barrio, sino de toda la parroquia. Y la planificación, pues, irá dando para poder realizar otro asfalto en los diferentes sectores que así lo meritan, como es, por ejemplo, el barrio de Buenos Aires, como lo es el barrio de Corazón de Jesús, la libertad, tenemos Bellavista, San Vicente, y en fin, la lista es larga en realidad de los requerimientos. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos de acuerdo a la operatividad. Sin duda alguna, me preocupa el tema del estado en la vía, obviamente que debemos nosotros generar, estoy más que seguro que para los siguientes meses habrá una planificación ahí de al menos un bacheo preventivo y correctivo de la vía, porque no podemos dejar la vía en ese estado. Claro que están los baches, eso genera una inseguridad vial, pero en todo caso estamos articulando de manera que los recursos vayan destinados a solventar esas inquietudes. Daniel, ¿qué es lo que ustedes han visto y han examinado en estos casi tres meses, va a ajustarse ya tres meses de gestión frente al GAD? ¿Cómo han estructurado un cronograma a futuro de qué es lo que se puede ir interviniendo, las posibilidades económicamente viéndolas, de poder ir cambiando este modelo del astre asfalto, que es complicado, difícil por el alto costo que tiene? Pero, trabajando con el GAD, hablamos, cuando hablamos del GAD, hablamos de la Municipalidad de Cuenca, trabajando con la Prefectura, ¿cómo están las articulaciones interinstitucionales para ir mejorando la vialidad? Bueno, nosotros hemos iniciado tres planes, podría decir, de la mano. El primero es poder sacrificar algunos proyectos sociales que, por el momento, debido a la urgencia vial que tiene la parroquia de Siyus y todas las parroquias rurales, se sacrificarán algunos presupuestos y se buscará la manera de gestión para continuar con sus proyectos. Sí, toda esa plata que se recaude y que se generen las arcas del gobierno parroquial irán destinadas exclusivamente para el tema de asfalto de los barrios de Siyus y por otro lado, iniciamos el trámite nosotros con Prefectura de la Suay, ellos dan un mantenimiento vial continuo, digamos, de año en año y un recurso. Este recurso se lo está priorizando para hacer la compra de una volqueta. Nosotros tenemos una retroexcavadora y la volqueta nos permitirá poder integrar y complementar el equipo caminero que tenemos acá. Sí, uno de los ofrecimientos nuestros fue que nuestra maquinaria esté constantemente dando mantenimiento a estas vías, pero no podemos hacer si no tenemos los insumos necesarios, los insumos operativos necesarios, y es ahí donde la volqueta entra. Como municipio de Cuenca, estamos haciendo también mantenimiento, ahorita nos encontramos haciendo mantenimiento en el barrio La Libertad, sí, y bueno, el cronograma, vuelvo y ratifico, la planificación nos irá dando para ir avanzando de barrio en barrio. Entonces, es por ahí la urgencia que nosotros tenemos. El presupuesto de los siguientes años que nosotros estamos planificando, lo estamos devengando, lo estamos mandando prioritariamente, la mayoría para el tema de asfalto, cosa que no se lo ha hecho antes. Daniel, ¿cómo están en el tema presupuestario? Hubo una reducción a nivel de todo el país. ¿Cuánto afectó a Sayosí? A ver, a nosotros nos recostaron del presupuesto del Ministerio de Finanzas 20 mil dólares, un poquito más, un poquito menos. Sí, de esos 20 mil dólares, es ahí por lo que le digo, nos toca sacrificar uno que otro proyecto. O sea, si de pronto tenemos un proyecto en la parroquia, se me ocurre un proyecto deportivo, pues habrá que sacrificar, porque todo el mundo utiliza las vías. Todos necesitamos unas vías en buen estado, deportistas, productores, agroecológicos, niños, niñas, estudiantes. Entonces, la prioridad va para allá. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer los otros proyectos. Sin embargo, estamos buscando la gestión para que esos recursos puedan venir de otras instituciones, especialmente las privadas. Daniel, ¿qué otras relaciones del autofinanciamiento, por ejemplo? Buscar institucionalmente aquí dinero en el país con el Banco del Estado, buscar fuera del país dineros que vengan a aliviar a la situación de las amplias necesidades que tendrán en el barrio de Sayosí. Bueno, la parroquia de Sayosí tiene un total de 63 kilómetros de vías de lastre, ¿sí? De esos 60, perdón, de vías, de vías que nos competen a nosotros. De esos 63 kilómetros, algunos ya han sido asfaltados, otros obviamente no, 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 todavía no hemos llegado con el tema del asfalto, pero se espera que en estos cuatro años se solvente gran porcentaje de esas vías y se las cambie de lastre al asfalto, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que para los últimos años de administración, Dios mediante, ya no vamos a necesitar tanto lastre como es ahora y los recursos obviamente podrán ser redistribuidos. Yo creo que ese es el plan que debemos hacer, la gente está apoyando a donde, a donde hemos ido con el tema de proyectos viales, la gente está apoyando y es algo que nosotros nos hemos llevado desde el inicio, o sea, aquí el GAD no puede hacer las cosas solito, tenemos que unirnos con prefectura, con municipio, pero quien juega un rol fundamental en el tema es la comunidad. Cuando hay esa contraparte comunitaria, créame que estamos al otro lado y es eso que se ha generado en algunos sectores y algunos lugares nos ha permitido ser mucho más efectivos y eficientes gracias al apoyo de la gente. Hago un llamado a la gente en todo caso de otros sectores que todavía no se han organizado, no se han unido, hagámoslo, ¿sí? Las puertas del gobierno patroquial están abiertas, nuestra maquinaria está disponible y es lo que yo les he dicho a la gente, de pronto ellos ponen una parte, nosotros ponemos otra parte y entre los dos hacemos la obra. Y también entiendo que del señor alcalde hay la predisposición, nos ha echado una mano con algunas actividades y pues la idea es ir saliendo. En el sector de Marianza, ¿cómo se han podido superar todos los inconvenientes que se presentaron hace ya mucho tiempo atrás? Sí, ahí yo hago un llamado de atención muy fuerte al Ministerio de Obras Públicas, al Gobierno Nacional, porque fíjese usted, nosotros nos hemos organizado para poder adesentar estos espacios que fueron afectados por el desastre natural de la aluvión en el año anterior, ¿sí? Pero pasa que el Ministerio de Obras Públicas junto al Ministerio del Ambiente dicen que ni el municipio de Cuenca, ni la Prefectura de la SUAE, ni el Gobierno Parroquial de CCC, pueden intervenir en esta área debido a los informes técnicos y ambientales que ellos tienen. O sea, aquí caemos en un ni hacen, ni dejan hacer. Hay un llamado más bien, entendemos que la parte de la Secretaría de Secretaría Vial, en algún momento estuvo la ingeniera Dolor Doñez, no duró mucho tiempo, vuelta se cambió, vuelta y iniciamos el trámite, pero por más llamados que nosotros hacemos por oficio y solicitudes, ellos no llegan a las mesas de trabajo que estamos. Y ahí debo agradecer más bien el municipio de Cuenca y Prefectura de la SUAE, junto con el Gaby acá, nos hemos puesto todo este peso al hombro para poder sacar. Pero fíjese usted que ni aún así los compañeros del Ministerio de Obras Públicas no lo permiten. Como digo, ni hacen ni dejan hacer las obras. La comunidad entiendo que está organizándose más bien ya con un tema individual para poder tener maquinaria independiente y entre ellos y nosotros poder hacer los trabajos necesarios. Igualmente, aprovechando de esta entrevista, nos han enviado un mensaje. Ahí es una moradora del sector de Marianza, dice que ya llevan un poco más de un año, que vienen teniendo problemas con unos árboles que están a punto de caer. Hay casas y están en la vía. Esperamos que en el GAT nos ayuden, por cuanto se ha vuelto peligroso. Estamos en la parte baja y hay unos árboles que realmente son extremadamente grandes. Se viene el fenómeno del niño y que podría generar problemas que ya llevan más de un año en este sector, Daniel. Voy a dar aviso. En algún momento le decía que el ente competente ahí es de marca para el tema de árboles. Entonces, vamos a remitir el trámite. Entiendo que ellos igual tenían, obedecían a un tema de un informe técnico ambiental, pero en todo caso vamos a ver la factibilidad de unismos con las familias que están ahí en el sector y poder hacerse un tema individual nuestro. Y Dios mediante salida entre todos juntos, porque si también nos sentamos a esperar que los demás hagan, se termine el año y no va a pasar. Ciertamente. Tendrá que esperar y esperar y no llegará la autoridad competente. ¿Cómo va el tema de la seguridad? ¿Se ha mejorado, Daniel? Indiscutiblemente hemos mejorado y hemos dado un paso muy fuerte en la parroquia de Seyucí. Desde que se incorporó y desde que se generó una articulación con Guardia Ciudadana y Policía Nacional, las cosas han mejorado muchísimo. Debo agradecer también ahí al personal del gobierno parroquial de Seyucí que se puso la camiseta y se cargó también con este proyecto de seguridad al hombro y ahora sumado al aporte que nos hizo el municipio de Cuenca, que nos entregó un vehículo hace hace un par de meses antes. Este se le ha dado la función y la operatividad para que pueda dar acompañamiento y seguimiento a los procesos de seguridad con Policía Nacional y Guardia Ciudadana. ¿Qué es lo que se hace ahora? Son operativos y recorridos a nivel de parroquia, en el día, en la noche y ahora se están generando también los operativos en la madrugada. A todas estas personas que están delinquiendo en la parroquia, yo les digo, o sea, eviten, eviten problemas porque la gente se está organizando, la gente se está cansando y en todo caso la unión que se está teniendo ahora, pues va a permitir que se articule de mejor manera. Y ahí la gente, usted sabe, cuando la gente se enciende, no hay quien le para y es realizada, no mata soldados. Yo creo que esta gente que está de esta manera tiene que salir de la parroquia de Seyucí. Le comento que son personas extranjeras, de acuerdo a los informes técnicos que nosotros tenemos del centro de monitoreo, es un vehículo que ingresa desde Miscicata, ingresa a la parroquia de Seyucí, genera un robo, se le ha hecho el seguimiento y vuelve a salir por Miscicata, no sabemos a dónde. Entiendo que el seguimiento ha demostrado, incluso ha estado en la parroquia de Sinincay, este vehículo que roba ganado, por ejemplo. Entonces, nada, pedirle a la ciudadanía a unirnos, estamos yendo por buen camino en el tema de seguridad, obviamente en ningún modelo es perfecto, hay que ir corrigiendo lo que esté saliendo mal, pero estamos unidos, eso es lo importante y hemos mejorado bastante. Daniel, muchas gracias, esperamos y estaremos pendientes de que se vayan haciendo estos trabajos y estas remediaciones que se requieren en el sector. Un abrazo. Estimado Rubén, un gusto, buena tarde. Muchas gracias, ha sido Daniel Aso, el presidente del GAT parroquial de Saiaucí, dando respuesta a las inquietudes que se han planteado por parte de los moradores en uno de los barrios de este sector, habría problemas en la vialidad, reconoce que efectivamente estos problemas se vienen acarreando ya desde hace mucho tiempo atrás y que esperan solventarlos, es un tema del mal estado ya de la vía que estaba en asfalto, ya se ha dañado, lo que van es a proceder a hacer algún bacheo preventivo para buscar una solución definitiva a esta vía del barrio que nos han mencionado. Así es, Rubén, esperemos que se den los arreglos y pues no suceda lo que se ha dado hace un par de días atrás de que se dio incluso un accidente por tratar de esquivar estos tremendos agujeros, baches, cráteres, muchos lo mencionan de esa forma. Claro, en el barrio de Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente. Sí, son las doce horas ya con dieciséis minutos tras la pausa, estaremos con más información y más novedades aquí en noventa punto uno. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que ya no debes realizar el proceso de renovación?